Bueno, nosotros tenemos el día de hoy y el día de mañana 3 horas de asambleas durante la jornada de atención al público arrancada en la ciudad de Santa Fe a las 10 y cuarto, en el interior 9 y cuarto esto es en reclamo a los puntos que nosotros venimos planteando y hemos resuelto en el pleno de secretario general desde ya hace más de 30 días porque nosotros en nuestro acuerdo salarial, en su punto número 15 planteamos que superada la inflación en el acuerdo salarial que es del 33% cualquiera de las partes podía pedir la reapertura de paritario nosotros hicimos uso de ese punto que estaba homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y ya hicimos por tercera vez la nota al Ministerio de Trabajo pidiendo que siente a las partes, las cámaras empresarias por un lado y a los trabajadores en la Asociación Mangaria para discutir no sólo el tema de cuánto nos falta de acá a fin de año por la pérdida del pedido adquisitivo recuperar en plata, sino además porque también queremos discutir aquello que nosotros consideramos una mentira, el Presidente de la Nación cuando dijo voy a derogar el impuesto a las ganancias, no sólo no lo derogó sino que hay mayor cantidad de trabajadores bancarios que lo pagan un dato, sobre 103.000 bancarios, 20.000 son los bancarios más que pagan impuestos más que el año pasado el tercer punto es que nosotros defendemos la banca nacional el cuarto punto es que no queremos la juberización del sistema financiero hoy el sistema financiero está buscando alternativas fuera de los bancos de intentar incorporar venta de productos y otras cuestiones como hasta la carga de cajeros automáticos y la verdad que no hay un control como debería ser de lavado de dinero por las últimas normas del Banco Central y por último defender el trabajo argentino, que eso nos interesa a todos a ver, que le vaya mal a la industria nacional significa mal que no vaya a todo el argentino incluido los trabajadores bancarios bajo esos 5 puntos nosotros llevamos adelante asambleas al día de hoy y el día de mañana va a haber una asamblea central con la presencia del compañero Palazzo a las 11 horas en San Martín y Tucumán frente a la esquina del Banco Nación ¿Esta medida se puede agudizar la próxima semana? ¿Qué han definido también las asambleas? Si no hay una mesa de diálogo que empiece a tener avances para discutir esto el 28 de octubre los bancarios de todo el país paramos todo el día